El día de hoy conmigo en esta hora van a ver el tema de requisitos para la exportación de prendas de vestir a Estados Unidos. El objetivo de esta sesión, de este seminario, es ofrecerles, brindarles una visión práctica acerca de los aspectos básicos a tomar en cuenta en materia de regulaciones de acceso para la exportación de sus prendas de vestir a este mercado. Para poder lograr ese objetivo, vamos a abordar algunos temas. Dentro de estos estará el sector textil y confecciones, para entrar en contexto y conocer también la importancia en el Perú. Vamos a ver la importancia de cumplir con las regulaciones de acceso. Entrando al tema, definiremos qué son regulaciones de acceso y qué tipos de regulaciones hay. Vamos a conocer qué requisitos de exportación debemos tomar en cuenta en el Perú para las prendas de vestir, las principales prendas exportadas a los Estados Unidos y regulaciones arancelarias como no arancelarias para la exportación a Estados Unidos. Concluiremos hablando de algunas herramientas y programas de asistencia, capacitaciones que están orientados y que ofrecemos a la comunidad exportadora y a los interesados en exportar. Bien, entonces, les comentaba, ¿no? El sector textil y confecciones en el Perú. De acuerdo a cifras del INEI, y esto publicado recientemente, y es lo último que se ha publicado al 2019, nos dice que el sector textil y confecciones representa el 1% del PBI nacional, ¿no? Que contribuye en un 7.9% a la producción manufacturera. Y que además, el sector manufacturera, que recoge, ¿no? Que tiene al sector textil y confecciones dentro de, representa el 12.8% del PBI nacional también. ¿Qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que la industria textil y confecciones es una de las principales actividades no extractivas a nivel nacional. Ha generado hasta el 2019, lógicamente, antes de la pandemia, 447.000 puestos de trabajo, ¿no? Que representan el 8.9% de la población económicamente activa en el Perú. Y esto da cuenta, pues, de la importancia de la reactivación económica después de la pandemia y de afianzar y fortalecer competencias de gestión de las empresas para poder aprovechar mejor las oportunidades comerciales que se puedan dar en mercados externos. Es por eso que es importante para la economía este sector. Ahora, vamos a hacer una diferencia, ¿no? No podemos hablar del sector textil y confecciones como uno solo. Son dos sectores diferentes. Y el INEI los clasifica dentro del grupo 13 a los productos textiles que recoge, a los hilos, las telas, los hilados, las redes, los cordeles, los cordones, ¿no? Que son más bien insumos o materias primas para lo que vendrían a ser productos terminados. Y dentro, dentro de la sección 14, dentro de la sección 14 vamos a encontrar las confecciones. Que, como les decía, son prendas terminadas como polos, blusas, ternos, pijamas, ¿no? De la producción nacional que se da a nivel nacional. Y, bueno, partiendo desde esto, prendas de vestir no son lo mismo a textiles, ¿no? Más bien se encuentran dentro de confecciones. Y es importante tener clara esta definición. Ahora, aterrizando ya en exportaciones, vamos a encontrar el mismo concepto, ¿no? Textil y confecciones. El desenvolvimiento de exportación durante el periodo 2017 a 2019 había sido sostenido y positivo, ¿no? Solo entre el 2018 y el 2019 hubo un crecimiento del 1.5% que estimaba un crecimiento al 2020 del 5%, que se vio frustrado, obviamente, producto de la pandemia. Y tuvimos cifras de contracción del 24% en nuestras exportaciones. Entre el sector textil y confecciones, logramos exportaciones de hasta 1.024 millones de dólares, ¿no? Entre ambos sectores. El 75% de las exportaciones de los 1.024 millones representan a las prendas de vestir o confecciones. Y el 53% de estos 75, que son prendas de vestir, destinados exclusivamente a los Estados Unidos, ¿no? Seguido por Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, durante el periodo 2020. Los productos que se exportaron fueron 677 a 106 mercados distintos. Y por 1.663 empresas, siendo los principales productos los t-shirts de algodón. ¿Qué encontramos ahora? Bueno, al 2021 estamos experimentando recuperación en este sector de industria a la vestimenta, el sector confecciones y textiles. Que hemos encontrado productos dinámicos, como las mascarillas de protección, ¿no? Artículos de tapicería, pantalones cortos, pero principalmente dentro de los productos sanitarios, conocidos como las mascarillas de protección. Ahora, hablemos solo y exclusivamente de prendas de vestir, el sector confecciones, ¿no? Exportados a los Estados Unidos. Podemos ver que en los últimos 5 años, desde 2016 al 2020, al 2019 hemos tenido un crecimiento sostenido, como se puede ver en el gráfico, logrando al 2019 una cifra, la cifra más alta dentro de los 4 últimos años y experimentando una contracción del 21% dentro del sector confecciones o prendas de vestir de 21%, ¿no? Ahí vemos la contracción. Bueno, ¿cuáles han sido las principales prendas exportadas? Bueno, yo he hecho un ranking de las 13. Y podemos encontrar, como siempre, los t-shirts de algodón para hombres y mujeres, teñidos en un solo color, que como es costumbre, han tenido un desempeño positivo hasta la pandemia, ¿no? Podemos destacar ese producto y las camisas de punto de algodón con abertura delantera para hombres, como también los suéteres, cardigans, los chalecos, no de pelo fino, sino de algodón, ¿no? De más prendas de vestir de algodón y camisas de punto de algodón con cuello de abertura de un solo color, también de algodón, ¿no? Se destaca mucho la exportación de prendas de vestir de algodón, entre ellos los t-shirts y las camisas con abertura delantera parcial. Ahora, pasemos al segundo punto, ¿no? ¿Por qué es importante cumplir con las regulaciones de acceso? Las regulaciones de acceso son medidas de gobierno. Esto quiere decir que no son negociables y son de estricto cumplimiento. Si nosotros vamos a exportar un producto a un mercado y no cumplimos con un reglamento, definitivamente este mercado no nos va a admitir el producto, ¿no? Lo va a rechazar, lo va a detener. E incluso si se logró ingresar el producto, la aduana, el país, tiene libre discrecionalidad para poder retirar la mercancía del mercado si se evidencia de que hay un peligro a la vida o a la salud del consumidor. Y sobre eso se podría incluso hasta penalizar a la empresa, ¿no? Bien, y además en un estudio de caracterización de empresas exportadoras al 2018, y son empresas exportadoras peruanas sobre las que se hizo este estudio, se demostró que un 29% afecta el desconocimiento de las regulaciones a la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo, ¿no? ¿Por qué las exportaciones son discontinuas? ¿Por qué las empresas dejan de exportar? Muchas veces, y de acuerdo a este estudio, por la dificultad de cumplir con las regulaciones de acceso o por el desconocimiento que hay en materia de regulaciones de acceso. Y se encuentra en una posición 2, solo después de los problemas de financiamiento o formas de pago en el Perú. Claro, por supuesto, hay muchos otros factores que son causa de la discontinuidad de las exportaciones. Entre ellas podemos encontrar de repente problemas logísticos, ¿no? De la elección de un buen agente aduanero, la mala clasificación de una partida arancelaria, de la adecuada gestión, ¿no? De la gestión interna de la empresa, de buscar la estandarización de los productos de la calidad. Y por otro lado, también ahora, de ajustarnos a las tendencias, ¿no? A las preferencias de uso de los consumidores. Y hablando puntualmente ahora de las certificaciones que, pues, garantizan a los consumidores e incluso a un país también de que durante el proceso de producción no se han empleado materias que puedan dañar o contaminar el medio ambiente y a su vez también al entorno, ¿no? Que somos nosotros y los animales. Bueno, todos estos criterios que pueden afectar, ¿no? La sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo deberían no solamente, deberían contemplarse dentro de un plan de exportación, ¿no? Un plan de exportación en el que se pueda establecer estrategias que puedan mitigar, reducir este tipo de problemas, saber cómo actuar ante estos problemas que se van a presentar porque se ha demostrado de acuerdo a ese estudio que las empresas peruanas experimentan estos problemas, ¿no? En cierta medida. Y en mayor proporción quizá para el tema de regulaciones con un 29%. Ahora, ¿qué está pasando en origen? En origen, para el sector solamente confecciones y textiles, pero hablando solo de confecciones, hay problemas con los trámites de la documentación, ¿no? Específicamente de certificado de origen porque no se conoce que existe un certificado de origen que se debe presentar, ¿no? O porque no se sabe llenar correctamente un certificado de origen o porque se llenó mal el certificado de origen. Y esto también puede traer, por supuesto, problemas con la aduana norteamericana, en este caso, ¿no? Para los Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, en destino, el desconocimiento de los reglamentos en estricto, ¿no? El desconocimiento de los reglamentos que pueden generar detenciones, rechazos y prohibiciones en llegado al puerto de destino. Un ejemplo de estas detenciones sin ir muy lejos en Estados Unidos se dio en el 2019, ¿no? Nosotros dentro del ranking nos encontramos en el 2019 en una posición 5 con 31 rechazos o alertas. El Perú, ¿no? ¿Por qué causas? Por problemas de plomo en productos para niños por violación de la etiqueta de seguimiento, por el etiquetado de materiales de arte que se omitió, ¿no? Por superar las dimensiones ajustadas del tie-fitting, por ejemplo, la violación del certificado estándar de ropa, los fallos de inflamabilidad en ropa de dormir, partes pequeñas y la violación del certificado de terceros, ¿no? Bueno, esas han sido las causas por las cuales se ha rechazado o se ha alertado a productos de confección provenientes de Perú en Estados Unidos. Un ejemplo, ese vestido que pueden ver ahí tiene un colgante de metal, ¿no? Que es un collar que contenía niveles de plomo que excedían el permitido en los Estados Unidos. Esa fue la razón de su rechazo, se retiró, ¿no? Otro ejemplo, partes pequeñas en ese abrigo van a encontrar broches que no pasaron la prueba de desprendimiento. Entonces, un niño al poder al tacto y al poder desprenderse fácilmente podría atragantarse, ¿no? Entonces, hay un riesgo de exposición ahí a un niño y no se cumplió con el reglamento, se retiró el producto. ¿Qué pasa al 2020 en plena pandemia? Naturalmente se redujeron las alertas y con 1.443 alertas, nosotros subimos en posición con 10 alertas. ¿Por qué causas? Por superar las dimensiones ajustadas y la violación de etiqueta de seguimiento, ¿no? 10, 5, 5 respectivamente. Un ejemplo se da con esos pantalones de niños que son en realidad pijamas, que son sueltos y no cumplían con las dimensiones ajustadas que nos indica la norma, ¿no? En la 16 FR 15 00. Otro ejemplo podemos ver acá también esto es otro tipo de ropa de cama, de ropa de dormir, ¿no? Estas son unas batas para niñas o camisones para niñas que no pasaron las pruebas de inflamabilidad, ¿no? Y adicionalmente también hay una violación de etiqueta de seguimiento, ¿no? Si no se coloca la etiqueta de seguimiento para niños de menores de 12 años también se genera rechazo y ahora ustedes van a ver que dice en blanco, ¿por qué, no? Porque muchos de estos retiros se han dado a raíz de productos que estaban listados en plataformas e-commerce como Amazon y ya se está comenzando de forma un poco más estricta a hacer los controles a través de las plataformas entonces ¿qué son regulaciones de acceso? Las regulaciones de acceso son medidas que adoptan los países con el fin de cuidar a su población de proteger también la industria interna y sobre todo preservar la seguridad de los consumidores vamos a encontrar dos tipos de medidas las medidas arancelarias y no arancelarias las medidas arancelarias no son otra cosa más que impuestos dentro de los más conocidos porque son muchos vamos a encontrar el advaloren el específico y mixtos el advaloren supone ser un porcentaje que se aplica sobre la base imponible CIF costo seguro y flete del valor total de una factura comercial se puede aplicar un 18 un 20 una cifra cualquiera dependiendo de cómo aplique la aduana a esa posición arancelaria de su producto y un arancel específico es una unidad monetaria que se aplica por cada unidad física que ingresa a ese territorio por ejemplo nos pueden cobrar por una partida arancelaria específica no sé polos un dólar por cada cuatro toneladas que ingresan ese es un ejemplo de un arancel específico un arancel mixto es una combinación de un arvalor en un específico ejemplo por ejemplo el 18% sobre el costo total de la mercancía que pueden ser 100 dólares ¿no? más un dólar por cada cuatro toneladas solo por cada cuatro toneladas y ese es el el impuesto que se le aplica para que se pueda nacionalizar en el en ese mercado afortunadamente en el Perú hemos suscrito muchos convenios internacionales entre tratados de libre comercio sistemas generales de preferencia acuerdos complementarios que nos han permitido colocar nuestros principales productos en los más importantes mercados a nivel internacional con una tasa liberada a cero o desgrabada totalmente o parcialmente ¿no? ya no es un problema un arancel no son más un problema las medidas arancelarias los que tienen mayor protagonismo actualmente son las medidas no arancelarias ¿no? que vamos a encontrar de repente medidas técnicas medidas no técnicas y dentro de estas las más importantes y las más sensibles van a ser las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio exterior luego vamos de pronto de cuando en cuando a ver algunas salvaguardias algunas algunos reglamentos de normas de origen ¿no? algunas subvenciones licencias pero dentro de las más sensibles están las medidas sanitarias fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio exterior pero es importante también resaltar que los países no pueden adoptar una medida de forma deliberada ¿no? siempre nosotros estamos nos ceñimos sobre el marco jurídico que nos da la Organización Mundial de Comercio y todos los países que somos miembros de la Organización Mundial de Comercio primero tenemos que sustentar ¿no? una medida antes de ponerla en ejercicio ¿no? y tienen que ser aceptadas también por todos los países miembros y bueno el sustento normalmente suele ser que que se protege la salud y la vida del consumidor ¿no? cuando se trata de medidas sanitarias o obstáculos técnicos al comercio exterior bien entonces definamos qué son medidas sanitarias fitosanitarias obstáculos técnicos que son los más sensibles bueno el objetivo de las medidas sanitarias fitosanitarias es preservar ¿no? la vida vegetal cuidar la salud y la vida animal también de las personas pero sobre todo garantizar la inocuidad y salubridad de los productos que vayan a ser usados o consumidos por la población un ejemplo de medidas sanitarias lo que se controla como parte de las medidas sanitarias fitosanitarias van a ser los contaminantes ¿no? que no solamente están presentes en alimentos cosméticos medicamentos sino también en prendas de vestir como los contaminantes un ejemplo puede ser el cadmio ¿no? que están presentes en las tintas de las prendas o los metales pesados comúnmente el plomo ¿no? que es bastante por mucho controlado en en el estampado en los cierres en los avíos y los aditivos y acá citando como ejemplo de repente el formaldeído ¿no? para darle esta textura lisa a la prenda y evitar que se vea toda arrugada entonces estas estas son medidas sanitarias fitosanitarias que caen o recaen sobre estos aspectos ahora vamos a encontrar los obstáculos técnicos al comercio exterior que tienen por finalidad garantizar o preservar la seguridad del consumidor ¿no? evitar que se vaya a inducir al error al consumidor de repente con una norma de etiquetado ¿no? que le permita informarse previamente antes de la compra de qué se va a llevar a casa ¿no? de sus componentes de qué tiene si le conviene o no usarlo si de repente le puede generar algún tipo de alergia es importante el etiquetado y esto por ejemplo es un ejemplo valga la redundancia de obstáculo técnico vamos a encontrar también las normas voluntarias como la norma de etiquetado de la norma orgánica la GOTS ¿no? para todo lo que es prendas de vestir en el algodón las normas de seguridad para lo que son por ejemplo juguetes en niños o para también cuando aplican a prendas de niños principalmente y así entonces esa es la diferencia que hay entre las medidas sanitarias y obstáculos técnicos principalmente las medidas sanitarias están orientadas a garantizar la inoculidad ¿no? y los obstáculos técnicos pueden ser más bien procedimientos de control de la conformidad de acuerdo a estándares o normas para preservar la seguridad seguridad de la población y algo importante destacar es que las regulaciones se encuentran presentes desde el diseño ¿no? desde el diseño del producto y en toda la cadena de valor del producto ¿no? en todo el proceso productivo una decisión una mala decisión en cuanto al diseño que no haya considerado las regulaciones de acceso va a repercutir en todo el proceso de producción definitivamente ¿no? y hay características intrínsecas dentro de un producto terminado que no se van a poder resarcir estando en destino ¿no? de repente un mal etiquetado hasta todavía se puede una sobretasa que no se haya pagado se puede pagar en destino pero cuando es un tema de tinte es un tema de algún aditivo es imposible poder cumplir con un reglamento un producto terminado en destino entonces tomar en cuenta siempre eso ¿no? los insumos los proveedores las prendas de vestir desde el Perú no están sujetas a ninguna autorización por parte de ninguna entidad de injerencia ¿no? no hay una autoridad de control porque son productos de libre exportación no son restringidos no son prohibidos restringidos son los alimentos cosméticos medicamentos entre otros no son prohibidos entonces la facilidad de exportar prendas de vestir en ese sentido pues es mucha salvo de repente si se emplea algún componente de una especie protegida ¿no? se me ocurre usar paiche ¿no? paiche es un producto es una especie cites está regulado a nivel internacional y de usar una materia prima un insumo de esta naturaleza tendría que solicitarse la autorización con serfor ¿no? pero esa es la única salvedad para el caso de confecciones ahora las principales prendas de vestir exportadas a los Estados Unidos les hablaba que principalmente nosotros exportamos prendas a base de algodón a base de algodón t-shirt camisas vamos a estudiar los cinco principales productos exportados estas son las subpartidas nacionales con las que exportamos los productos y la tasa base el arancel al que está afecto ya entrando a regulaciones arancelarias de cada una de las partidas es alto ¿no? como pueden ver los t-shirts que son los principales productos en ranking número uno que exportamos siempre están afectos a un 16.5% sobre la base imponible SIF en destino lo cual encarece el producto pero para hacernos más competitivos es importante conocer que tenemos un tratado de libre comercio y que gracias a ese tratado de libre comercio un tratamiento preferencial de grabación total al 0% y que nos permite tener una mayor capacidad de negociación con nuestro cliente y trasladarle ese beneficio también para que pueda ingresar con un precio mejor y lo mismo ocurre para las demás prendas ¿no? lo mismo ocurre incluso acá este t-shirt de camisa que es una camisa interior ¿no? que usan normalmente los varones están afectos a un 32% que es un arancel muy muy alto bien bueno esos son los aranceles y podemos ver que tienen un tratamiento preferencial gracias al TLC de grabación total a cero ¿cómo podemos identificar ese arancel ¿no? ¿cómo puedo yo saber cuál es la la tasa base y cuál es el tratamiento preferencial? hay herramientas de acceso público gratuito que pueden revisar acá les dejo las fuentes como el MACMAP que ustedes pueden colocar el país origen el país destino y la posición arancelaria a seis dígitos la subpartida de sistema armonizado y les va a permitir tener voy a mover esto aquí y les va a permitir identificar el arancel ¿no? bueno en este caso no es un arancel mixto es un arancel ad valorem y también nos va a permitir ver si tiene un tratamiento preferencial como corresponde en este caso que es de cero por ciento adicionalmente ustedes tienen la fuente oficial de acuerdos comerciales punto o punto p en donde van a poder ver todos los tratados de libre comercio incluyendo el de Estados Unidos y los textos para poder reconocer los aranceles de la nación más favorecida y las preferencias bueno ahora que ya ya sé que hay un arancel y que hay un tratamiento preferencial ¿cómo accedo? primero tenemos que cumplir reglamento de origen los textos indican que las materias primas o el producto tiene que ser originario de los territorios que han suscrito el convenio de no ser así no pueden acceder al tratado de libre comercio pueden haber algunos reglamentos específicos de origen de cambio de partida de repente ¿no? o de o de composición pero estrictamente hablando de estas partidas que acabamos de ver elaboradas a partir del algodón se exige que sean originarios de los territorios que han suscrito el convenio no pueden ser no pueden ser de otros países terceros de lo contrario no podrían presentar el certificado el documento el certificado de origen no podrían acceder a ese tratamiento preferencial de desgrabación total y como accedemos a ese tratamiento pues presentando este certificado de origen que es autocertificable eso quiere decir que ustedes lo llenan descargan firman y pueden enviar este documento al exportador pero como les decía este documento no se puede presentar si no cumplimos con el reglamento de origen si este producto ha sido importado en su totalidad o tiene insumos importados como los hilos la tela el hilado no podría acceder al tratamiento preferencial y de presentarse el certificado de origen la Costing Borsion Protection la aduana de los Estados Unidos al hacer un control va a va a a clasificarlo como una violación a la ley y esto está sujeto a penalidades a una serie de problemas comienzan luego a hacer las revisiones incluso de años anteriores y de ahí la importancia de tener especial cuidado con la la interpretación del reglamento de origen sobre todo para prendas de algodón que son los principales productos que exportamos vamos a encontrar tres tipos de criterios de origen de acuerdo al reglamento aquellos productos que son obtenidos enteramente en una de las partes que han suscrito el convenio que pueden ser por ejemplo frutas algodón o productos que han sido fabricados en alguna de las partes con insumos provenientes de terceros países que es la parte B o aquellos productos que han sido también fabricados en una de las partes con insumos provenientes de alguna de las partes ¿no? enteramente de las partes 100% peruano 100% norteamericano insumos y producto determinado y estos criterios de origen finalmente nos van a ser de utilidad para llenar el campo el campo número 7 ¿no? preferencia de criterio que nosotros tendríamos que colocar acá ¿no? es 4.1 B y inciso I ¿no? normalmente es lo que se suele colocar aquí no es muy difícil de completar este certificado de origen recuerden que un certificado de origen puede ser presentado tanto por el exportador como el cliente el importador siempre que se tenga evidencia de todos los insumos las materias primas de que realmente cumple de que son originarios ¿no? de no ser así es mejor no arriesgarse ¿no? y de ahí la importancia de tener los registros de las facturas de los proveedores que nos venden los hilos las telas para poder luego sustentar ante un posible control de la aduana norteamericana pero bueno el beneficio es bastante es bastante valorado porque de un arancel de 32 a una tasa cero que podamos colocar un producto así en Estados Unidos definitivamente nos hace más competitivos ¿no? pero solo hay que tener cuidado con estos aspectos repasando esta lámina Estados Unidos para Estados Unidos el certificado es autocertificable para Canadá Corea y Australia que recientemente hemos suscrito convenio son autocertificables solo para otros mercados distintos a estos si se tiene que tramitar el certificado de origen a través de la UCE por los gremios autorizados por el MISETUR ¿no? pero nosotros estamos abordando solo Estados Unidos el día de hoy ahora son las 11 y 33 vamos a ver regulaciones no arancelarias en los Estados Unidos aquí vamos a partir el tema en tres partes etiquetado tallaje y ensayos el reglamento de etiquetado es regulado por la Federal Trade Commission la Comisión Federal de los Estados Unidos y que regula la norma de etiquetado en prendas de vestir que se distribuyan en los 50 estados de este mercado ¿no? esta norma la vamos a poder encontrar en el apartado 16 FR de la parte 303 para lo que es prendas de vestir y para el caso de composición de instrucciones de cuidado y conservación en la 16 FR parte 423 de de la norma ¿cuál es la finalidad? la finalidad es poder voy a mover esto aquí la finalidad es poder prevenir las prácticas que puedan inducir ¿no? al error al consumidor si nos dicen que es alpaca tiene que ser alpaca si nos dicen que es algodón tiene que ser algodón y en esa proporción que se declara la información debe expresarse en inglés con caracteres visibles indelebles claros y fácil a la lectura del consumidor no debe ser falsa engañosa o susceptible a crear expectativa errónea respecto a la naturaleza del producto ¿por qué? porque dicen de no proporcionar instrucciones de cuidado y advertencia confiables durante la vida útil del artículo es una violación de la ley de la Federal Trade Commission los infractores están sujetos a acciones de cumplimiento y sanciones de hasta 16 mil dólares por infracción y además la Federal Trade Commission sostiene que cada prenda mal etiquetada es una violación nuevamente recalca ¿no? desde el 2000 desde 1990 se han iniciado 16 acciones de ejecución 15 se resolvieron mediante acuerdos y uno fue litigado ¿no? es decir que se fue a un a una corte superior para poder resolver y bueno no sabemos en qué terminó pero hay un fuerte control en relación a la composición al etiquetado ¿no? a ver dentro del reglamento vamos a encontrar tolerancias cuando nosotros expresamos tenemos solamente una fibra ¿no? el producto la prenda está compuesta solo por una fibra Estados Unidos para el Federal Trade Commission no hay tolerancia se tiene se tiene que colocar el 100% de aquella fibra que compone la prenda pero cuando hay una mezcla de fibras hay una tolerancia de 3 más menos ¿no? por ejemplo tenemos una prenda de 66% de 60% de algodón y 40% de poliéster podríamos declarar en la etiqueta 63% de algodón y 57% de poliéster o 37% de algodón y 43% de poliéster porque estamos dentro del margen de error más menos 3% y es correcto y es tolerable por la Federal Trade Commission pero nosotros si nosotros colocásemos 64% de algodón y 56% ¿no? ahí o 58% en ese caso no estaríamos incumpliendo con el reglamento ¿no? de ahí la importancia de tomar en cuenta las tolerancias en cuanto a la declaración de las fibras que componen una prenda ahora en relación a la a la composición a la composición para fibras mayores al 5% o iguales o menores al 5% podemos colocar la denominación otros ¿no? podemos colocar la denominación otros pero cuando son mayores al 5% ¿no? cuando las fibras están presentes en más del 5% si tenemos que declarar ese porcentaje con el nombre específico de la fibra ¿no? no sé en poliéster rayón seda algodón ¿no? si están están presentes en más del 5% tenemos que de acuerdo a norma colocar el nombre genérico específico si está presente en 5% o en menos en proporción podemos colocar otros podemos colocar otros excepciones para la fibra de lana ¿no? cuando son fibras de lana en ese caso incluso cuando sean menores al 5% se tiene que indicar siempre el porcentaje el porcentaje que comprende esa esa lana si tiene 2% de alpaca igual lo tenemos que declarar en relación a los adornos y los diseños decorativos que pueden tener algunas prendas si estas exceden el 15% de la superficie del producto tienen que declararse ¿no? tienen que declararse y acá tenemos un ejemplo en el cuerpo 100% algodón decoración 100% seda esto normalmente ocurre para para prendas que luego tienen un diseño tejido ¿no? o bordado encima y que tienen una fibra distinta también para el caso de los de los revestimientos entre telas los forros la norma dice que no es necesario revelar su fibra sin embargo voluntariamente si es que se declara se tiene que cumplir con todas estas regulaciones que estamos viendo en cuanto a tolerancias y composición ¿no? un ejemplo 100% algodón forro 100% poliéster esto puede ser por ejemplo en un abrigo ¿no? que en la parte exterior puede tener un tipo de fibra no sea algodón y en la parte interior tiene normalmente un forro que no sabemos el material en este caso estamos colocando 100% poliéster bueno y acá un ejemplo del etiquetado ¿no? de acuerdo a la fea del trade commission importante declara talla país de origen instrucciones las fibras expresadas de mayor a menor nunca de menor a mayor siempre de mayor a menor no 65 35 no 40 60 como estamos viendo aquí las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda de acuerdo al ASTM de 5489 del 2018 eso es lo más reciente y estas son las instrucciones de cuidado que se tiene que tomar en consideración a diferencia de otros mercados está el ERN que es un número de registro de identificación que nunca lo va a poder obtener una empresa peruana esto lo proporciona una empresa residente con domicilio fiscal en los Estados Unidos y se lo tenemos que pedir ¿no? este es un número que se tiene que tiene que ser proporcionado por el importador por el cliente y en su defecto si no nos proporcionan este número porque de repente no lo tienen podemos colocar el nombre o el ERN del importador el nombre o el ERN del mayorista o el nombre o el ERN minorista final si el minorista ha dado su consentimiento ¿no? entonces esto esto también es de estricto cumplimiento ERN instrucciones de cuidado y conservación porcentajes de fibras talla país de origen en cuanto a la etiquetada y hablando de tallaje es importante que se visualice una talla pero en los Estados Unidos no se controla cómo es que se tiene que designar la talla ¿no? si se deben de expresar en letras o en números eso es libre ¿no? es una decisión libre de las empresas pero puede aceptar normas en consenso ¿no? estándares en consenso como la EN 13402 que es una norma europea voluntaria que describe un sistema de tallaje basado en dimensiones corporales y el objetivo pues es estandarizar armonizar que todos hablen un mismo lenguaje pueden identificar la misma talla en cualquier parte del mundo que tengan más o menos una complexión parecida ¿no? en cuanto a las tallas y acá hay un ejemplo ¿no? uno compra un vestido que tiene las medidas de 88 centímetros en cintura 72 caderas 96 y en Rusia la talla es 12 vamos a Noruega Sueza y Finlandia es 38 a Bérgica a Francia 40 ¿no? Alemania es 38 y en Estados Unidos una talla 10 entonces lo que busca esta norma es estandarizar hablar un mismo lenguaje para que pueda también facilitarse la decisión de compra al consumidor y la producción ¿no? entonces para ambos lados obviamente esta norma voluntaria no aplica a todos los países en Perú tenemos una complexión diferente en Asia también pero si aplica para los Estados Unidos es una norma voluntaria estandarizada reconocida y en toda la Unión Europea y en caso no se vaya a emplear esta norma pueden revisar de forma mucho más específica el estándar voluntario para tallas de la NBS dirigido a mujeres acá yo estoy colocando solo el de mujeres pero también está para el que está dirigido para hombres niños, niñas y bebés y acá se puede ver las medidas ¿no? de una persona común dentro de los Estados Unidos del género femenino ¿no? ahí están y con estos es que se pueden comenzar a armar de repente los patrones en cuanto a regulaciones no arancelarias seguimos en requisitos etiquetados además de todo lo que hemos visto antes hay un requerimiento específico para niños menores de 12 años o de 12 años en cuanto a una etiqueta de rastreo ¿no? esta etiqueta de rastreo es exigida y hemos visto en inicio que por causa de esto hemos tenido 5 rechazos al 2020 entonces es importante si nosotros vamos a portar prendas de niños de 12 a menos tenemos que incluir una etiqueta adherida a la prenda en el idioma inglés legible visible de fácil lectura para cualquier consumidor en los Estados Unidos que debe contener información acerca de el nombre del fabricante o el importador facultativamente el lugar de producción información del número de lote o el orden de producción y la fecha de producción ¿no? esto es importante pasamos ahora sí a los requisitos de seguridad dentro de los requisitos de seguridad vamos a encontrar las restricciones de sustancias químicas las restricciones las restricciones mecánicas y de inclamabilidad en Estados Unidos se controla mucho lo que es el plomo el plomo el cadmio en los 50 en los 50 estados principalmente esos esos metales pesados el plomo normalmente para lo que son avíos botones cierres que están permitidos en una concentración no mayor a 100 partes por millón y para el caso de los estampados el plomo en cantidades no superiores a las 90 partes por millón ¿no? que eso debe ser que eso aplica de forma de forma estándar a todos los 50 estados no obstante particularmente en el caso de California hay una hay una medida ¿no? que han adoptado en el marco de la proposición 65 que es mucho más estricta en cuanto a los metales pesados que son considerados altamente tóxicos ¿no? además del plomo y del cadmio vamos a encontrar por ejemplo tolerancias o restricciones en cuanto al mercurio orsénico forma de hidro colorantes compuestas y otros muchos otros más ¿no? la lista es muy amplia ¿y qué nos y qué nos habla acerca de esta de esta restricción ¿no? que responde a la ley del agua potable segura y aplicación de tóxicos del año 86 dice que esta esta restricción o esta o este control nace para proteger las fuentes de agua potable ¿no? de sustancias tóxicas que pueden generar cáncer o defectos de nacimiento y esto por lo que puede generar la industria textil ¿no? en sus procesos y si se cumple si un producto tiene estos estos metales pesados o estos componentes tóxicos pueden tener una penalidad de 2.500 dólares por infracción es decir por plomo por cadmio a partir del año 2018 incluso las etiquetas que las etiquetas que tienen un estándar ¿no? un estándar un regla que obedecen un reglamento que se tiene que colocar en los productos cuando se supera las las partes por millón permitidas no solamente antes se tenía que colocar cuidado este producto tiene una sustancia química que puede generar que puede causar cáncer ¿no? pero ahora se tiene que citar específicamente la sustancia química ¿no? si es plomo si es cadmio y esto no solamente aplica para productos de sector confecciones como podemos ver acá en esta prenda verde sino también en productos de cuero ¿no? carteras billeteras calzados juguetes cerámicas billutería joyas hay excepciones hay excepciones naturalmente a nadie a ninguna empresa le va a convenir colocar una etiqueta de advertencia que le advierta al consumidor que ese producto le puede generar cáncer o que le va a generar defectos de nacimiento o daños reproductivos ¿no? por imagen no es conveniente colocar información así ¿cuándo no puedes evitar colocar esa etiqueta? cuando no superas las partes por millón o las concentraciones permitidas o tolerables por la proposición o cuando es una empresa pequeña que ha producido ese lote con un número de trabajadores igual o inferior a 10 ¿no? y que sean trabajadores ya sean estos trabajadores formales informales o a tiempo parcial o completo esas son las excepciones para eximirnos de la declaración de la etiqueta eso lo vemos después y bueno acá pasamos ya a las restricciones físicas las restricciones físicas en cuanto a las restricciones físicas el riesgo obedece a la exposición y al peligro ¿no? y en cuanto a las regulaciones en Estados Unidos está prohibido que para niños de 0 a 12 años hayan cordones en la parte en prendas externas en la parte superior ¿no? del cuello que está prohibido para niños de 0 a 12 años ¿por qué? porque pueden generar riesgos de estrangulación en su lugar pueden usar velcros pueden usar broches ese tipo de de productos y si está permitido usar cordones lazos cintas en en la parte inferior ¿no? de de la prenda exterior superior pero en la parte de la cintura o de repente en el extremo final siempre que el largo del cordón no supere las 3 pulgadas y por supuesto al finalizar el cordón no esté no tenga un nudo o tenga un producto tipo tipo estos productos que se usan para los para los retráctiles esto esto en cuanto a regulaciones de estrangulación o cuidados de seguridad en materia de estrangulación pero también hay problemas que se procura en la en la cpcc que son de atragantamiento ¿no? por partes pequeñas con niños menores a 3 años o de 3 años ¿no? por ejemplo esta camisa que tiene que tiene botones no han sido bien adheridas no pasaron una prueba de desprendimiento entonces a fuerza de un niño que puede jalar ese botón puede tragárselo y finalmente podría incluso hasta morir ¿no? o generar algún tipo de lesión y si estos productos tienen cordones en la parte superior o dentro de o incumple con alguna de las regulaciones definitivamente no no va a ingresar a los Estados Unidos y ya finalmente las restricciones de inflamabilidad vamos a encontrar tres tipos de clasificaciones ¿no? la clasificación 1 que tiene un comportamiento de inflamabilidad normal en donde vamos a encontrar por ejemplo los denim las telas de los denim ¿no? que se usan para jeans por ejemplo que tienen un comportamiento de inflamabilidad normal vamos a encontrar también la clasificación de tipo 2 que tiene un comportamiento de inflamabilidad intermedio y la clasificación 3 que tiene un comportamiento de inflamabilidad altamente riesgoso ¿no? es muy peligroso aquí están algunas prendas muy ligeras de peso muy ligero como normalmente las bufandas de rayón ¿no? o de lino que estas normalmente pueden prenderse muy rápido estas por ejemplo muy difícilmente pasan la norma y las prendas de dormir para niños que tienen un reglamento mucho más estricto que todo lo que hemos visto hace un momento que todo lo que hemos visto hace un momento normalmente cuando son de algodón no suelen pasar las pruebas así que lo recomendable es seguir la la regulación alternativa ¿no? que nos dicen que podemos colocar un handtag pero con estas especificaciones de color amarillo con letra de tamaño 18 arial y otro tipo de de letra que no recuerdo ahora mismo con estos tamaños en largo y en ancho en el caso de handtag y en el caso de una de una impresión un estampado dentro de la misma prenda 5 pulgadas debajo del cuello en letra mayúscula indicando que son productos tie fitting ¿no? y bueno otras etiquetas de advertencia para partes pequeñas que aplican más para juguetes en los Estados Unidos la Costing Boarding Protection y la CPSC que es la entidad de control y vigilancia exige que se presente un certificado de conformidad para prendas de vestir en general y solo para el caso de niños un certificado de producto para niños de 12 a bueno de 12 a menos ¿no? y este certificado de producto para niños no tiene un formato definido pero sí tiene una estructura que se debe seguir no son 7 puntos ¿no? primero la identificación de producto ¿de qué se trata? se me ocurre no sé un bebé crece citar la regla de seguridad de producto para niños de la CPSC que aplica no sé si tiene broches si tiene cierres si tiene estampados todo eso se tiene que citar el reglamento la identificación del importador o del fabricante que certifica ¿no? la información de contacto para la persona que mantiene los registros de los resultados de las pruebas si nosotros hemos exportado ¿no? el cliente presenta este certificado porque ellos son los que tienen que presentar nosotros no aplicamos son quienes nacionalizan la mercancía pero sí en esta sección nosotros tenemos que tener los registros de los resultados de las pruebas y también compartirlos con nuestro cliente ¿no? la fecha y lugar donde se abrió este producto donde se fabricó el producto en Perú y proporcionar la fecha y el lugar en que se probó el producto ¿no? además del laboratorio acreditado por la CPSC ¿dónde encontramos ese laboratorio de la CPSC? acá bueno el orden debí colocarlo aquí aquí está hay un portal oficial de la CPSC de los Estados Unidos en donde ustedes van a poder identificar por país cuáles son los laboratorios acreditados ¿no? y en el Perú solo existe CERGINTEX que es el segundo en Sudamérica me parece el cuarto en toda América no tengo la información correcta pero en todo caso ustedes pueden por país ver qué laboratorios están acreditados y bueno estas son las regulaciones en resumen que se deben de cumplir para la exportación de prendas de vestir a los Estados Unidos en cuanto a en cuanto a herramientas e información que nosotros trabajamos para la comunidad exportadora programas y tal comentarles que a través del portal del portal de PromPerú oficial van a poder encontrar una guía de regulaciones de acceso para prendas de vestir 18 mercados diferentes ¿no? regulaciones solamente no arancelarias voy a dejarlo acá en el chat voy a dejarlo aquí en el chat para que puedan descargar esa información ¿no? lo encuentran como guía textil es una son una de las herramientas un chat bien y con eso habría concluido la capacitación del día de hoy Jocelyn no sé si hay preguntas la primera pregunta sería de Cecilia ¿qué diferencia existe entre una ficha técnica y una ficha comercial para prendas de vestir? bueno una ficha una ficha comercial tiene eso fines comerciales es una herramienta que nos va a va a recoger información general comercial del producto para facilitar la venta con un comprador ¿no? pero una ficha técnica es eso es mucho más técnica va a entrar al detalle en cuanto incluso a los insumos que se deben emplear para la fabricación de ese producto terminado ¿no? en botones dónde se tienen que colocar los botones cuántas puntadas tienen que darse con qué máquinas se tienen que elaborar de repente ese tipo de costura a ese nivel vamos a esa es la diferencia que hay entre una entre una ficha comercial y una ficha técnica la ficha técnica tiene información mucho más detallada es mucho más técnica le va a servir más al operario ¿no? que va a fabricar la prenda que va a unir pero una ficha comercial definitivamente tiene información mucho más general ¿no? de repente acerca de la capacidad del stock que tienes acerca de la disponibilidad ¿no? de la estacionalidad también de los colores que puedes tener a disposición de las tallas de a qué mercados estás exportando ese tipo de información general comercial que va a ayudar a facilitar tu venta pero una ficha técnica va a ser de uso en planta en proceso ¿no? para la producción para el proceso productivo para cada una de las etapas para exactamente fabricar la pieza siguiendo instrucciones detalladas y es la forma creo correcta que se debe de seguir para en una en una planta ¿no? siempre contar con una ficha técnica para el proceso productivo correcto gracias milagros la segunda la siguiente pregunta es de Carla Paredes ¿cómo y en dónde solicito el certificado de origen? ¿se realiza por tipo de prenda dentro de un envío o por cada prenda dentro de un envío o si es por factura y si es necesario para envíos pequeños B2C en relación a ver vamos a encontrar el certificado de origen aquí está el certificado de origen es autosertificable ¿no? ustedes van a poder descargar este formato que están viendo aquí a través de esta fuente que les estoy dejando descarguen el formato y está listo para que lo puedan completar este formato de certificado de origen puede ser llenado por los exportadores por los productores e incluso por sus mismos clientes el certificado de origen puede listar una puede listar una serie de productos ¿no? una serie de productos o sea pueden haber cuatro cinco seis una lista bien amplia de los productos la descripción y acá más abajo dice clasificación arancelaria en el seis ¿no? la posición arancelaria recomendable hasta la posición número seis porque luego se cambian los dígitos de acuerdo al país es la forma ustedes pueden listar hasta seis bueno una lista de los productos siempre que cumplan reglamento de origen bueno nosotros vamos a hacer una una exportación pequeña ¿no? una exportación poco representativa ¿no? de repente B2C como que me parece que es lo que ha comentado la persona no es necesario envían el certificado de origen porque entra porque es una unidad ¿no? y entra dentro de la clasificación de los mínimis ¿no? incluso este producto podría no pagar impuestos en el caso de Estados Unidos por ejemplo está libre de todo tipo de impuestos siempre que no se superen los 800 dólares ¿no? es un es la cantidad mínima y no y están libres impuestos eso quiere decir que tampoco no aplica a los aranceles y el IVA pero si vamos a exportar cantidades mayores si corresponde presentar el certificado de origen ahora los couriers como DHL TNT Skynet Perú suelen pedir un certificado de origen a veces a solicitud del comprador ¿no? puede pasar eso también por una unidad lo pueden presentar lo pueden presentar siempre que esté sujeto al criterio de origen para que luego no vayan a tener problemas pero normalmente por una unidad no hay inconvenientes ¿no? Correcto la siguiente pregunta es de Jessica Ruiz nos menciona si para exportar sombreros de fibra de alpaca a Estados Unidos requiere alguna prueba de inflamabilidad o qué tipo de prueba debe de contar sombreros los sombreros me parece tendría que revisar la norma en la regulación de inflamabilidad hay algunas excepciones ¿no? y dentro de esas excepciones me pareció haber sombreros pero por el material ¿no? de fibra de alpaca habría que hacer de todas formas una revisión a la norma y a esto comentarles que nosotros tenemos un programa de acceso a mercados internacionales que replicamos tres o cuatro veces al año en donde el objetivo es dar cumplimiento a las regulaciones de acceso ¿cómo? ¿no? analizando sus productos se analizan los productos y se trabaja con un laboratorio que esté acreditado por la CPSC de los Estados Unidos y reconocidos a nivel internacional para que puedan identificar primero a qué regulaciones aplica el producto ¿no? y cuáles debe de cumplir se testea si está cumpliendo o no si cumple entonces este reporte de laboratorio evidencia eso ¿no? y de lo contrario pues se corrige o rectifica el proceso donde está fallando ¿no? este es un programa y normalmente bueno para la persona que me acaba de hacer la consulta se tiene que hacer un diagnóstico es decir revisar el producto y para esto pues contamos con la participación de especialistas que nos ayudan que son los consultores para la para concretar este programa ahora mismo le podría decir y le podría escribirme para luego darle la respuesta con toda seguridad pero sé que los sombreros están exentos de inflamabilidad me parece pero en todo caso prefiero responderle al correo electrónico ¿no? para no darle información errada correcto milagros María Ramos también nos consulta si para artesanías textiles se requiere de un rotulado o cómo se podría conocer qué certificado o análisis se necesita para la exportación a Estados Unidos bueno en artesanías nosotros hemos trabajado mucho lo que son fundas hemos trabajado muñecos también chompas y si si es importante cumplir con el reglamento el reglamento de etiquetado nosotros hacemos una revisión del etiquetado o lo desarrollamos y si habría que especificar qué tipo de artesanía está fabricando porque artesanía es muy muy amplio pero si normalmente también aplica una normativa de etiquetado bueno cuando las exportaciones son en calidad de muestra cuando las exportaciones se dan en calidad de muestra en cantidades poco representativas las aduanas en principio no se ocupan de asuntos menores entonces normalmente no suele haber una revisión en cuanto estricto y basta con la documentación comercial en cuanto ahí se detalla el producto tiene 60% no sé de algodón o 100% alpaca porque es una o son dos pero cuando pero cuando hablamos por ejemplo y esto sí es diferente de plataformas e-commerce que se supone que estás exhibiendo un producto una imagen de un producto de un lote entonces ahí sí la aduana entra con la revisión el control de las regulaciones que aplican normalmente van más por las regulaciones de seguridad que de etiquetado etiquetado es más en control de ingreso en aduanas correcto Carlos González nos menciona si para la exportación de pantuflas a Estados Unidos qué certificados necesita serán los mismos certificados para pantuflas de niños y adultos en los estados usted no necesita un exportador puede presentar un certificado de origen para acceder a una preferencia arancelaria y este certificado de origen lo presentamos voluntariamente no es un documento exigido a menos que el cliente nos lo pida entonces si ya nos vemos obligados a gestionarlo pero después de eso no hay un documento que nosotros exportadores debamos presentar en los Estados Unidos quienes sí son responsables de presentar un certificado de conformidad para prendas de vestir en general son los importadores los clientes los que tienen domicilio fiscal en los Estados Unidos y para el caso de niños de 12 a menos edad se presenta un certificado de producto para niños que lo presenta también el importador con información que nosotros vayamos a proporcionar en relación a si cumple o no cumple las normas el producto que nosotros estamos exportando por ejemplo perdón Jocelyn ¿cuál era el producto que el señor me mencionó? discúlpame pantuflas ah pantuflas si son pantuflas entonces no sé se me ocurre que son de pantuflas pueden ser de un material específico ya son pantuflas de un material textil han sido teñidas ¿no? se han usado tintes estos tintes qué tipos no sé de repente hay un colorante algún químico algún químico que pase las partes por millón que son tolerables en los Estados Unidos eso no sabemos ¿no? solamente eso lo puede saber quien lo fabrica y si no sabe quien lo fabrica es porque no tiene control de sus proveedores ¿no? ni tampoco de sus insumos entonces lo que se debe de exigir siempre es que el proveedor le entregue un análisis de laboratorio un reporte de laboratorio que indique que de repente las pinturas o las tintes están libres de metales pesados ¿no? de químicos o que se encuentre dentro de la tolerancia de los Estados Unidos eso es lo que sí podemos pedir ¿para qué nos va a servir? o nosotros mismos hacemos esos análisis es decir usted es portador puede hacer esos análisis entre otras normas y esos reportes de laboratorio le sirven a su cliente ¿no? para que pueda elaborar el certificado de conformidad de producto nos vamos a ir para allá el certificado de conformidad de producto donde va a citar ¿no? ACTM norma tal cumple se ha hecho el ensayo tal y pasó ¿no? para el requisito de no sé inflamabilidad para el requisito de plomo para el requisito de tal ¿no? entonces eso le va usted no tiene que presentar ningún certificado usted tiene que cerciorarse que el producto cumpla con las normas y la única forma es de que estos estén testeados ¿no? normalmente para esto alinear a los proveedores y para el caso de niños sí tiene que hacerse los análisis en laboratorios acreditados para por la CPSC para adultos mayores de 12 años correcto Rocio Guevara nos menciona si existen capacitaciones respecto al sector textil para temas técnicos y en qué página lo podría encontrar si nosotros tenemos capacitaciones especializadas dentro del departamento de gestión de la calidad normalmente lo vamos a encontrar en Rutex o en todo caso me pueden escribir a m aranguri arroba promperu punto 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 p lo dejo en el chat m aranguri arroba promperu punto punto p para que pueda colocarlos dentro de mi base y hacer la convocatoria pero si hacemos capacitaciones especializadas técnicas en materia de regulaciones de acceso de diferentes mercados correcto carla paredes nos indica si como pequeño emprendedor cómo puede hacer todas esas pruebas de medidas sanitarias y fitosanitarias a cada tipo de prenda que produce bueno en principio como cómo pueden hacer las pruebas sanitarias en principio para ser honesto nosotros nosotros no podemos testear cada lote que vamos a de cada línea que vamos a producir no es costoso no 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 se podría lo que se tiene que buscar es alinear a sus proveedores como les decía inicialmente las estas regulaciones están presentes a partir desde a partir del diseño del producto no no podemos de repente diseñar un vestido que tenga un lazo que supere las tres pulgadas por ejemplo porque ya sabemos que va a infringir la regulación de los Estados Unidos no va a pasar o un botón que o un botón que en el diseño no haya contemplado que tiene que tener ciertas puntadas para que no se vayan a desprender después y vayan a generar algún riesgo de asfixia o atragantamiento eso eso parte desde el diseño para que no vaya a repercutir en su proceso de producción y posteriormente haya un rechazo un retiro en el mercado entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? nosotros tenemos que alinear a nuestros proveedores mi proveedor que me que me que me y tenemos que tener registros también de lo que nos están vendiendo no solamente para la parte de regulaciones de medidas sanitarias OTC sino también para el aspecto arancelario del certificado de origen porque tenemos que acreditar origen entonces facturas que nos proporcionen ensayos de que evidencia de que realmente el producto está dentro de las partes por millón ¿no? que nos exige a los Estados Unidos que tolera a los Estados Unidos y hay empresas hay empresas proveedoras tanto de tintes como de como de botones de cierres de telas que que fabrica precisamente tomando todas estas normas ¿no? y es importante siempre pedir a los a los proveedores estos estos reportes que nos den una evidencia de que realmente podemos usar estos insumos y que luego no vayan a generar ningún problema eso es lo recomendable en cuanto a qué análisis debe de 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 hacerse se tendría que evaluar el producto se tendría que ver el producto correcto valeria nos menciona si la prueba de inflamabilidad es para todos los textiles o solo para ropa de bebé vamos a encontrar las regulaciones de inflamabilidad en la ACTM recuerdo el nombre para prendas de vestir en general con algunas excepciones con algunas excepciones para productos como recuerdo para sombreros y otros productos sombreros calzados pero no cualquier calzado guantes y no recuerdo qué otros productos más están exentos a la reglamento de inflamabilidad para prendas en general y para niños de 12 años de 14 para abajo si hay una norma mucho más estricta y por eso hay un reglamento mucho más estricto y si si existen esos reglamentos hay que tomar en cuenta y si los comentamos por aquí si existen las normas y están clasificados incluso pero siempre hay que revisar igual el producto para ver a qué a cuál está clasificado ¿no? para retocar la pared nos menciona si para la exportación si la exportación es B2C no hay no hay cómo colocar RN ¿qué se coloca en ese caso? bueno normalmente en una en una en una comercialización a través de las plataformas de de e-commerce si es esa estrictamente la consulta nos permiten incluso colocar imagen hacer una pequeña descripción ¿no? del producto en realidad en esa a través de esa página no se regula mucho lo que es el etiquetado como les decía el etiquetado se regula principalmente en aduanas ¿no? por la la Federal Trade Commission en la misma aduana bueno por la por la disposición de la Federal Trade Commission y la misma aduana el el tema del etiquetado y para lo que son prendas en la en la aduana y para lo que son prendas en páginas de e-commerce normalmente normalmente ahí se regula todo lo que es regulaciones de seguridad entonces si usted va a exportar solo una prenda y y va a exportar una prenda y no estamos hablando del portal sino pasa por aduanas y no tiene el RN entonces va a quedar a al criterio de la gente que le toque en ese momento porque porque es así algunos son más flexibles que otros dicen bueno es una prenda no tengo no tengo que ser muy estricto con este producto y lo dejan pasar y ustedes habrán dado cuenta de eso ¿no? pero como pero que raro yo he exportado no sé 10 prendas 12 prendas o 15 prendas y no me han dicho nada bueno porque muchas veces los agentes algunos agentes pueden ser flexibles ¿no? pero eso no va a suceder siempre en algún momento puede tocar un agente que sea mucho más estricto y haga cumplir el reglamento ¿no? que dice que se debe de colocar el RN y si no se coloca el RN en números también se puede declarar el nombre del importador ¿no? del intermediario como lo hemos visto en láminas anteriores correcto Milagrosa Alexandra López nos indica si sus productos son polos de algodón y su arancel es 0% ¿es obligatorio presentar el certificado de origen? no el certificado de origen es voluntario es voluntario nosotros lo presentamos siempre que querramos acceder a un tratamiento de desgrabación total o parcial pactados en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos ¿no? nosotros no estamos obligados a presentar el certificado de origen mas si es recomendable para poder aprovechar ese beneficio y colocar ese producto a un precio más competitivo porque estamos recuerden ingresando una tasa cero o desgrabado parcialmente hemos visto algunos productos que incluso graban 35% de arancel que es muy alto solamente por competencia ¿no? hay otros mercados que podrían colocar China un producto más barato en ese mercado ¿cómo somos competitivos precisamente accediendo a nuestras preferencias arancelarias? por eso es que los clientes a veces nosotros por desconocimiento no lo presentamos no lo estudiamos pero los clientes saben de la existencia de esto ¿no? y que les conviene y ellos lo piden entonces ahí es cuando tenemos que verificar eso sí se tiene que verificar que el producto realmente cumple origen en el caso de algodón es mucho más sensible todavía ¿no? tiene que ser 100% originario de Perú o de o de la o de las partes ¿no? es voluntario correcto Sergio Prado para finalizar con su última pregunta desea saber si él quiere realizar una exportación pero terceriza sus confecciones ¿cómo presenta las certificaciones? ¿les va a solicitar a su proveedor? creo que cuando se refiere a certificaciones se refiere a los insumos a los insumos que va a comprar de su proveedor no le pide bueno no son certificados como tal son más bien pruebas son análisis de laboratorio que dan evidencia de que el producto tiene cierta cierto contenido ¿no? de un metal pesado específico un químico o de repente no pasa un método que el reglamento exige ¿no? un método específico que el reglamento exige entonces si voy a comprar colorantes tengo que decirle a mi comprador o no sé cierres que voy a exportar a los Estados Unidos y que por lo tanto necesito que este producto o esté libre de metales pesados o que se encuentre dentro de las partes por millón tolerables dentro de los Estados Unidos y ustedes ya y bueno para esto para consultar un poquito más más a detalle podrían escribirnos al correo que les he dejado ahí ¿no? para poder absorber la consulta con más tranquilidad no muchísimas gracias Jocelyn por el espacio gracias a cada uno de los participantes que se conectan a esta hora por su atención por su paciencia nosotros en el departamento de gestión de la calidad estamos siempre atentos a cualquiera de sus consultas y siempre son bienvenidas las consultas en materia de regulaciones los invitamos a revisar las regulaciones y la información que trabajamos a través de la página de PromPerú les he dejado el link tienen una guía tienen infografías etiquetado incluyendo Australia que es un nuevo mercado también entre otra entre otro otras herramientas que se pueda ahí encontrar ¿no? muchas gracias Jocelyn muchas gracias con todos vamos a ver